Mirando sombras La pared gritando por su encierro Todo es a una vez seco Lágrima que corta el vidrio en dos Se lleva en ella un mar de sentimientos secos Mirada resquebrava y un vacío Frente al espejo Soy transparente No me entero Soy transparente No me encuentro Al fondo se ve un murmullo que flota Entre vapores de baño y notas Que le huyen al sol Lágrima que corta el vidrio en dos Y un látigo rompe en silencio Rompe en silencio Rompe con él Mirada resquebrava y un vacío Frente al espejo Soy transparente No me encuentro Soy transparente No me encuentro Al fondo se ve un murmullo que flota Entre vapores de baño y notas Que le huyen al sol No me encuentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No me veo No me cuento